¿Qué es la pérdida de la impermeabilidad? Esta es la que estamos evaluando ahorita, no está tan empetrolada, pero sí hemos visto que tiene ya pérdida de la impermeabilidad, tiene baja condición corporal y está deshidratado. Por lo que sí amerita, como todos los animales, un control veterinario, un manejo preventivo con antibióticos, antifúngicos y una hidratación y vitaminización. Si la mancha de petróleo sigue, obviamente va a haber el peligro, porque no solamente es que las especies se embadurnen o se llenen de petróleo su plumaje, las especies se alimentan de animales menores, sea crustáceos, sea pececitos, que también están contaminados. Entonces esas especies al comer su alimento contaminado, a los pocos días van a fallecer porque van a tener también el petróleo dentro de su organismo.